Hola, soy Gustavo Finol. Servicios Médicos Atexalud presenta Preparados para emergencias. Los accidentes, por pequeños que sean, pueden convertirse en una emergencia. Atexalud recomienda, en caso de fracturas o ejinces, no moverse o mover a la persona afectada, no masajear ni aplicar ningún tipo de fuerza, ni suministrar medicamentos vía oral o muertos. ¿Qué debes hacer? Inmovilizar el miembro afectado utilizando la técnica del entablillado, usando una caja de cartón y sujetándolo firmemente con corbatas o cinta adhesiva. Esto evitará mayores lesiones. Y recuerda, no tutomediques. Servicios Médicos Atexalud, preparados para emergencias. Servicios Médicos Atexalud presentó Preparados para emergencias. Soy Gustavo Finol, hasta la próxima. Servicios Médicos Atexalud Gracias.